Aplausos Decile, señor Alcaide, decile al Correquidor que yo por mis candelas me estoy muriendo de amor. Decirle que un canadión, decirle que un ladrón, y que deboque no quede junto a mi corazón. Que curra de boca a boca esta cumpla que yo canto, como si estuviera loca. Debajo de la que me deja quedar, mi corazón no me deja que muera. Madrid te está buscando para perderte, y yo te busco solo para perderte. Que la calle que vivo que está desierta, y de noche y de día mi puerta abierta. Que estoy en vela, que estoy en vela, para ver si me roba, ay, mi candela. Anoche una diligencia, ayer el palacio real. Mañana llegan las joyas de alguna casa loca, y siempre hay lugar que robar, y yo voy siempre igual. Y no importa que la gente, mi canción quema en el viento, trae un aire libre, maldiciente. Debajo de la que me deja quedar, mi corazón no me deja que muera. Madrid te está buscando para perderte, y yo te busco solo para quererte. Que la calle que vivo que está desierta, y de noche y de día mi puerta abierta. Que estoy en vela, que estoy en vela, para ver si me roba, ay, mi candela. ¡Gracias! ¡Gracias! Aplausos Aplausos Aplausos